Oye como viene Ay niña mira como viene Llegamos a La Habana tres días después de lo previsto. Acaba de pasar un huracán bastante potente y los daños son evidentes en los edificios y en las calles más cercanas al mar. Las zonas del Vedado y el Malecón son las más dañadas por los fuertes vientos y las olas de más de 8 metros que han estado azotando el Caribe durante toda la semana. En Cuba todo el mundo colabora. Se ven grupos de gente limpiando las calles y reconstruyendo todo lo que pueden. Pese a todo, damos un paseo cerca del hotel y disfrutamos del primer atardecer en Cuba. Pues nada, buenos días a todos. Aquí estamos en el centro de La Habana Vieja. El primer día en La Habana puede ser un poco agobiante. Paseando por el Capitolio y La Habana Vieja, todo el mundo te quiere vender algo. La oferta de los puros, el ron más barato, paseos en coche y la palabra que más escucharemos durante el viaje. Taxi, taxi, taxi. Maní, 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 si te quiero por el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní. Ole, bonito. Te amo. ¿Cómo nos gusta La Habana? Disfrutamos de los largos paseos por las calles estrechas y llenas de color. A la vuelta de cada esquina algo nos sorprende. Los coches de los 60 como nuevos, los edificios colorianes y sobre todo la música que está por todas partes. Hacemos una visita a la Plaza de la Revolución para ver de frente y bajo el memorial de José Martí los rostros de los compañeros de Fidel, Camilo Cienfuegos y el Che. ¡Viva la Revolución! Estamos en el Centro Cultural Rosalía de Castro. Aquí, todos los jueves, un grupo de veteranos músicos cubanos del Buenavista Social Club ofrecen un increíble espectáculo basado en lo mejor de la música cubana. Mucho disfrutamos. ¡Viva la Revolución! 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 Tres días en La Habana y ahora nos vamos a Viñales. Llegamos a Viñales y nos alojamos en la parte más rural de este pequeño pueblo de casas de colores y calles de barro. En el centro, una calle principal llena de restaurantes y tiendas de souvenirs. Buenos días, pues aquí estamos en Viñales, desayunando. Son las ocho y media y hemos dormido muy bien, rodeado de gallos, de gallinas. Muy a gustito. Y ahora nos vamos a hacer una excursión por ahí, por la sierra de Viñales, que debe ser parque natural. Y vamos a una cueva, a un lago y, no sé, a varios sitios. Ya sabéis, es temprano y no estoy yo muy hablado. Recorremos el área del parque natural con nuestro cowboy Orlando. Buenos días. Buenos días. Esta es una zona fértil donde las frutas tropicales se dan sin esfuerzo. Otra cosa son los cafetales y su elaboración, que requiere un poco más de trabajo. Un buen puro cubano recién hecho y nos ponemos de nuevo en camino. Pues hemos salido hoy a las 7 de la mañana de Viñales y ahora estamos bajando, hemos coge de autobús y ahora estamos bajando a Playa Girón. En el camino conocemos a dos ornitólogos catalanes que están a la caza del colibrí mosca, el más pequeño que existe. Este señor los cuida en su casa a la que acuden siempre después de una tormenta. Los ornitólogos flipan. Llegamos a Playa Girón. Nos cogemos unas bicis. ¡Ni me veis! Y a bucear. Tras el paso del huracán, los corales están un poco revueltos y cubiertos de arena blanca. Aún así, vemos mucha vida en esta bahía de cocheros. La canción de este barco con hombres de poca niñez. En este museo se conmemora el intento de invasión por parte de disidentes cubanos apoyados por la CIA y el gobierno de Estados Unidos en 1961. Las fuerzas revolucionarias cubanas lograron en tres días rechazar esta invasión. Playa Girón fue el último bastión donde resistieron los invasores. Compañeros de historia tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad. Pues aquí estamos en la Bahía de Cienfuegos. La Bahía de Cienfuegos en Cuba, claro. Aquí llevamos en Cuba todo el rato. Aquí solo hacemos una parada técnica. Damos un buen paseo, tomamos una pizza y nos vamos en bus a nuestro siguiente destino. Al llegar a Trinidad, como siempre, tenemos que lidiar con la gran cantidad de gente que ofrece tanto alojamiento como taxis. Una vez asentados nos quedamos seis días en esta bonita ciudad colonial con sus haciendas, sus carros de caballos. Y en la parte baja de la ciudad lo más auténtico de Cuba, la música. De Cuba traigo el sonrismo sabroso, de Cuba dulce, caña y rico ron. Café como ahora hay otro en el Caribe. En cada viaje llega el día de ir al Barbero, como me gusta. Y se alza con la alegre melodía. Digo cuando mi negro rompe un guaguancón. Canta conmigo a pecho abierto esta canción. Pues buenos días. Hoy dejamos aquí viñales, ¿no? No. Buenos días. Ya sabéis que por la mañana estoy un poco sola ahora. Hoy dejamos aquí... Trinidad. Trinidad. Y nos vamos a Santa Clara. Santa Clara es la ciudad más grande y abierta del centro de Cuba. A esta ciudad vienen a parar los jóvenes artistas de otras regiones, lo que hace que tenga un ambiente más europeo y occidental. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esta es una ciudad revolucionaria. Aquí, en 1958, las tropas revolucionarias cubanas, mandadas por el Che Guevara, hicieron descarrilar un tren cargado de armas que se dirigía hacia la Habana. Con este hecho, el régimen de Batista comenzó a perder la guerra. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. A las afueras de la ciudad se encuentra el mausoleo dedicado al Che Guevara. Bajo esta impresionante estatua descansan los restos del Che y de otros muchos revolucionarios cubanos. Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara Pues aquí estamos en la estación de tren de Santa Clara. Nos vamos a La Habana. Hoy viajamos en tren. Nos han dicho que es un poco lento, que para mucho, que es un poco cutre, pero bueno, vamos a disfrutar del viaje en tren. Es lento, es viejo, es ruidoso. Cuando llueve hay goteras, pero disfrutamos mucho del viaje en tren. Cuba en los primeros días puede ser un poco agobiante con el tema del ataque al turista. Pero bueno, después de tres días en La Habana ya nos vamos acostumbrando y cada vez que llegamos a un pueblo sabemos que tenemos que lidiar con un montón de gente que se pelea por darnos alojamiento, taxi y un montón de cosas más. La verdad que después de 15 días viajando por la isla es una isla que merece mucho la pena y nos quedamos con dos cosas. La primera es la música, que está por todas partes y nos gusta muchísimo. Y la segunda son las conversaciones con algunas personas un poco con tranquilidad que hemos tenido sobre el capitalismo y la revolución. Así que nada, muchas gracias Cuba y volveremos. Gracias. 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 Gracias.